Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que después de que pues hablara la hermana de Yuridia para corroborar lo que había dicho la cantante respecto a que han sido muy asediados por los reporteros de Ventaneando, pues ahora han salido varios videos en los medios sociales donde se puede ver cómo acosan a los niños, quienes son sus hermanos de Yuridia cuando ella estaba embarazada. Han salido a la luz entrevistas pasadas donde Patti Chapoy de alguna forma pues hacía uso de su poder para hacerla quedar mal ante el público y a pesar que en su pasado programa pues no se pronunciaron pidiendo una disculpa por lo que había hecho dar a conocer Yuridia en los medios sociales, todavía y con eso pues desmintieron a la hermana de Yuridia y exhibieron amenazas del papá de la cantante aprovechando todo este circo mediático para tener aunque sea un poquito de rating. Y los conductores aseguraron que las acusaciones son falsas y como testimonio de sus dichos transmitieron un video en el que aparece el padre de la cantante amenazando a una ex reportera de la emisión, solo que les faltó poner por qué se puso así y es que iba siguiendo a los menores. En el video se puede ver a una reportera intentando entrevistar a los hermanos de la cantante, se dirigen a la hermana de Yuridia, ella niega darles alguna respuesta y en el material se observa que la joven va acompañada por dos niños, pero empiezan a cuestionar a los niños, ¿los niños qué? Y aunque ventaneando pues intentó justificarse con este video, la verdad es que nada más demuestran que su papá pues quiso defenderlos. La insistencia de esta reportera pues tiene razón, la hermana tiene razón de todo lo que ha vivido también con ellos. El papá en ese entonces dijo textual, yo no quiero nada que ver con este desmadre, aquí yo nunca hablo, tú sabes bien que yo nunca hablo. Daniel Bisoño aseguró que las imágenes hablan más que mil palabras y la verdad es que no la estaban desmintiendo, al contrario, aseguran lo que dice la hermana de Yuridia. Los demás conductores coincidieron en que ellos nunca se animarían a agredir a un menor de edad. Ellos niegan cualquier ataque contra Yuridia y su familia, la verdad es que a ellos les conviene hacer el borlote más grande para tener de qué hablar. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias.